Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en... ¿Qué exactamente? Hoy, señoras y señoras, vamos a contestar a una simple pregunta, y es ¿Qué demonios es Catacombsnatch? Es un juego creado por Mojang en 60 horas, en su programa de Mojang, donde recaudaron dinero durante 60 horas, como ya dije, para distintas beneficiencias. Y básicamente han hecho el juego en vivo, tenías el livestream las 60 horas, y podías ver todo el proceso. Podías donar la cantidad que quieras, desde un centavo de dólar hasta millones, con lo cual te vendrían tres juegos, este y dos más que aún no han salido. El juego, la temática y el género del juego fueron determinados por una votación, y de hecho se eligieron tanto la opción más votada como la menos votada. Así que tenemos delante un juego de disparos y estrategia en tiempo real, ambientado en un Egipto Ancestral Steampunk, básicamente. Es que cuesta decirlo y todo. Pero bueno, sin más dilataciones vamos allá y vamos a probar a jugarla. Como podéis ver, se juega desde una vista cenital, no es isométrica, aunque algunos piensan que sí. La isometría es otra cosa que ya explicaré otro día. Con control u otras teclas disparas, para mí es más fácil moverme con las teclas de direcciones y control, porque soy zurdo. Pero bueno, la gente puede moverse con WSD y otras teclas que no me siguen lo mismo. El caso es que tienes que recoger estas moneditas, que sueltan los bichos al morir. Tienes 10 vidas que se van regenerando con el tiempo y se mueres, lo único que pasa es que empiezas en tu base y pierdes todas las monedas. No pasa nada más. Y el objetivo del juego es un spawner. Estas cosas son spawners, tienes que matarlas, porque si no saldrán bichos. Tienes 3 estructuras básicas aquí. Esta es la torreta, voy a comprar una. Se compra con Z y se deja con Z también, que dispara automáticamente a todos los enemigos que tienen a su alrededor. El multijugador es muy útil para recoger monedas de forma rápida y automática. Bueno, automática no, porque las tienes que recoger tú, básicamente. Voy a recoger estas moneditas. Ya tengo un montón de pasta. Y voy a poner dos torredas. Torredas es una palabra nueva que me voy a inventar. Dos torretas en cada lado de este. El caso es que no es tan simple como parece. Bueno, sí que lo es, pero el multijugador es un juego de torneo muy importante. Bueno, lo será, de momento no lo es porque acaba de salir. El caso es que el objetivo del juego es conseguir una sustancia rara que hay en la parte central del mapa. A la cual solo se puede acceder si explotas las paredes. Y como habéis podido ver, las bombas cuestan un montonazo de dinero. Ahora os explicaré más cosas a medida que conseguiré comprarlas. Hace falta pasta para eso. Como todo en el mundo, hace falta dinero en este juego. Nos podríamos poner a hablar sobre la filosofía de este juego y cómo representa el mundo real y sin la necesidad de tener pasta en el bolsillo para sobrevivir. Debido, paso de ello porque son las 12 de la mañana, las 12 de la noche más bien, y a las 6 de la mañana, esta vez sí, me despertaré para irme a la universidad. Así que, como veis, disparando a la bomba exploto esa pared. Solo se pueden explotar las paredes con las gemas, eso sí, hay que tenerlo en cuenta. Y accedo a la segunda sección, que sí que se puede acceder por fuera, por aquí básicamente, rodeándolo. Pero es mucho más fácil hacerlo por la mitad. Te cuesta un poco más de pasta, pero es más fácil de defender. Porque estas torretas se pueden morir, las pueden matar los bichos. Y es bastante doloroso gastarte 150 en cada torreta y luego ver cómo mueren. Así que voy a poner dos más ahí arriba, como mínimo. Lo que no me gusta es que no puedes llevar más de una vez, pero bueno, es más arranista. Ya suficiente tiene que ser llevar una torreta inmensa a tus hombros. Pero bueno, yo soy más exigente. Hay un bug muy importante en el juego y es que si coges un harvester, que es esta cosa de aquí, por 300, que lo único que hace es recoger las monedas de su alrededor, luego no sé cómo las puedes coger tú, supongo que acercándote. El bug está en que si esa cosa la matan los bichos, el juego se crece ahí, no puedes jugar. Es una gran putada, pero bueno, supongo que lo parchearán en el parche próximo, porque es el único bug importante que encontré en el juego. Y el juego se hizo en solo 60 horas y tiene un montón de cosas. Así que mis felicidades a las chicas, a las chicas, como hay tantas chicas. A los chicos de Mojang, que han hecho un trabajo excelente con este juego. Como veis, estaré cogiendo más monedas para poner la última torreta de esta sección. Y continuará la siguiente, donde tendré que poner como mínimo 4 torretas más si quiero sobrevivir. Estas monedas van para mí sacada. A ver, ¿y otra? La pongo aquí y ahora me hacen falta 500 monedas más para conseguir la bomba. 500 monedas es un montón. Esa torreta es idiota porque está disparando a las cosas que están detrás de la pared. Es muy inútil. Obviamente no puede disparar a través de la pared. Voy a dar un rodeo porque así consigo más monedas. Las serpientes son muy peligrosas porque a veces dan saltos en dirección hacia ti. Y te matan de varios tiros. Lo mismo pueden hacer con las torretas. Así que no os extrañéis cuando os maten en alguno. El juego no es gratuito. Como ya dije, tenéis que donar alguna cantidad. La que queráis puede ser un céntimo de dólar. Es completamente lo mismo. Y consigues este juego y otros dos más. Que ya enseñaré en otros vídeos, supongo. El caso es que la votación terminó hace como 20 minutos. Y no sé si se puede seguir votando. Bueno, votando, que digo. Donando o no. Ojalá, porque los que os habéis perdido este juego os perdéis bastante. Es muy divertido. La única pega, por así decirlo, que no me ha gustado mucho es que el mapa no es aleatorio. Simple es el mismo. Pero bueno, así puedes estudiarlo y tener estrategias de juego, supongo. Como veis, acabo de conseguir un montón de pasta de ahí. Y el caso es que me servirá un montón. ¡Ah! Lo difícil es apuntar, porque no puedes apuntar mientras caminas. Mientras disparas, digamos. Porque mientras caminas eliges la dirección de disparo. Y cuando aprietas la tecla de disparo ya no puedes cambiar la dirección, como podéis ver. Voy a comenzar a poner raíles. Se ponen con la tecla X. X, 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 X. Cada uno cuesta 10. He puesto mis raíles y los he conectado con mi base, como podéis ver. Una torreta. Una torreta he dicho. Y voy a subir poco a poco arriba. Voy a poner una torreta aquí mismo. Bueno, ahí mismo no quería ponerla, pero bueno. Lo puse ahí. Lo bueno es que, coño. Ha salido un spawner justo en el camino. Eso es muy malo. Me meto todo el spawner y me cargo todo esto. Porque quiero poner la torreta aquí. ¡Ah! 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 Casi me mata una maldita morción. Pongo la torreta aquí. Con suerte no la matarán antes de que vuelva. Sin suerte sí que la matarán. Pero voy a seguir a por otra. El caso es que puedes poner unas pequeñas vagonetas con X, pero solo desde tu base. Desde este punto en concreto. Pulsas X y sale una vagoneta. Que cuesta 50, si no me equivoco. Estas vagonetas servirán para recoger aquellas sustancias. ¡Hostia! Un spawner justo ahí. Eso es muy peligroso. ¡Oh! No quería hacer eso. Spawner, muérete. Y... ¡Pum! Así es. El caso es que cuando explote esta última pared, detrás habrá una cosa que tiene una sustancia lila que hace falta explotar. Y consiguiendo esa cosa, por sustancia o como queráis, ganas el juego básicamente. El juego en single player no tiene mucho sentido, así que digamos. Pero su delicia está en el multijugador, supongo. El problema, y es bastante gordo ese problema, es que de momento el multijugador no funciona. Sí, es un error inmenso del juego. Porque un juego que está orientado al multiplayer, que no funciona el multiplayer, eh, tiene mucha lógica. Voy a coger una bomba y voy a ponerla ahí. A menos monedas. Ya tengo más de mil monedas, así que joder. Voy a poner los raíles ya. Para tenerlos más que nada. Y voy a poner esta torreta. Esta torreta, he dicho, torreta. Aquí. ¡Au! ¡Au! ¿Veis? Se ha cargado la maldita torreta. Un solo murcielado. Eso ha dolido. Eso ha dolido. Pero me llevo las monedas, gracias. Me voy a llevar una bomba. Me hacen falta dos torretas más aquí para tener una defensa. Exploto. ¡Pum! ¡Oh! ¡Wow! 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 Hay un spawner ahí, aparentemente. Joder, qué brutal. Sí, hay un spawner ahí. Mujerete, spawner. ¡Au! Y todas las monedas van para mí. Tú también vas a morir. El problema de matar spawners es que en cualquier momento podría salir uno justo en tu ase o algo así y joderte la partida. Aunque bueno, en single player no tiene ningún problema este. Se ha cargado mi vagoneta, aparentemente. Pero bueno, voy a poner un par de vagonetas más. Tres, digamos. Y voy a dejar una torreta aquí. Voy a continuar con mi... ¡Ey! ¿Qué había salido? Con mis raíles justo hasta la cosa. ¿Veis que cogen la sustancia? ¡Uh! Aparece un spawner justo detrás. Ahí, joder. ¡Muérete! Muy bien. Me hacen falta dos torretas más aquí. El problema es que estas vagonetas se sobreponen a veces y se molestan una a la otra. Así que es mejor ponerlas con intervalos. Lo cual voy a hacer ahora. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Veis que debajo ponen dos nombres? Yo soy Herbonspec y mi enemigo en teoría sería Lord Lark. Pero no está presente porque no estamos en multijugador. ¡Ah! Se ha cargado una vagoneta. ¡Qué rato! ¡Malditos! Es que el spawner ese no para de salir. Y encima ahora son momias que son más peligrosas. Vale, creo que se han cargado todas mis vagonetas. Voy a poner un par de torretas aquí dentro porque si no no voy a hacer nada. Vale, ya tengo esto cubierto. Solo me hace falta cubrir lo de ahí dentro. ¿Veis que debajo pone un porcentaje? Cada cosa de estas te da un 2%. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y... Cinco. Corre, corre, corre. No puedes experitear, lamentablemente. ¿Veis? Ya he puesto una spawner aquí dentro. ¡Qué joder! Sí. Que os moráis todos. ¡Malditos bastardos! Muy bien. Está disparando... Ah, eso que bueno. Y poco a poco voy a ir ganando. Básicamente el juego es esto, no hay nada más. Es asegurar el... El caminito. Y matar a los bichos. Y esperar hasta que tus vagonetas consigan la sustancia misteriosa. El problema está en el multijugador, que de momento no funciona. Pero cuando lo haga... Con suerte haré algún uno contra uno con alguien. Con agromignis mismo, por ejemplo. Pero de momento espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre mirad mis otros vídeos, comentadlos, favorecedlos y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.